¿Te pasa que conoces gente que no come verduras? ¿Que es media mañosa para las verduras? Todos sabemos que las verduras son fundamentales para que nuestro organismo se desarrolle de manera sana. Nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay muchas personas que prácticamente las han alejado por completo de su dieta. Yo creo que lo que pasa con esas personas es que desde pequeños no se les educó. Probablemente conoces a muchos niños que no comen coliflor, que no comen brócoli. Por supuesto, no comen tampoco berenjenas. Y hoy día te voy a enseñar a hacer unos fritos de vegetales maravillosos. Pero es que las frituras hacen mal. No siempre hacen mal. Si las comes todos los días, hacen mal. Pero es una manera para que nuestros hijos comiencen de a poquitito a encantarse. Yo tengo tres hijos. Dos de ellos comen verduras del día que nacieron sin ni un inconveniente. Pero hay otro que es el menor, el Pedrito, que no hay caso. Y con esto fue un golpe. Porque aquí dijo, wow, qué rico. Me encantan, me gusta la textura. Las puedo mezclar con alguna salsa. Y de esta forma de comer verduras se enamoró. Después, ¿qué le pasó? Al ver un frito de brócoli, reconoció el sabor de este producto. Y ahora come brócoli en ensalada. Lo mismo le pasó con la coliflor. Y hoy día te voy a enseñar a hacer estos fritos que son realmente una delicia. Cuando yo era chico, mi mamá los hacía con el tallo de las acelgas. Se les llamaba también pejerreyes falsos. ¿Qué es lo que nos aleja un poco de esta preparación? La forma de hacer este batido. Yo te voy a enseñar a hacer ahora un batido infalible. Que te invito a que tú lo pruebes. Mira, voy a colocar acá, en un bowl limpio, dos unidades de huevo entero. Uno y dos. Esto es lo primero que vamos a hacer antes de cualquier otra cosa. Los dos huevos. Vamos a agregar media cucharadita de orégano seco. Voy a ir dejando todo ordenado acá. Vamos a agregar media cucharadita de sal. Y vamos a mezclar. No voy a batir. Voy a romper las yemas, ¿cierto? Y voy a mezclar esto. Nada más que eso. Estoy solo mezclando, ojalá, con un batidor. Si no tienes, un tenedor. Y si tengo batidora, esa manual, eléctrica, la puedo hacer, por supuesto. Pero no necesitamos aire. Necesitamos solamente mezclar de manera homogénea. Vamos a agregar acá ahora 200 gramos de harina. De golpe los 200 gramos. Ojo, esa es harina de trigo. Puedes ocupar harina de quinoa, puedes ocupar harina de alguna legumbre. Anda probando, si lo importante es que manejen la teoría. Luego, voy a agregar acá 100 gramos de maicena. Maicena. Acá. Y el agente líquido va a ser agua mineral con gas. Te pido lo siguiente. Ten esta agua mineral en el refrigerador para que esté muy helada. Anda agregando de a poco y vas a ir viendo como esta es la parte más complicada de la preparación. Pero, con paciencia y cuidado, esta bola de masa que parece un gran grumo, va a comenzar a ceder. Debes agregar de a poco, porque hay un punto que te lo voy a mostrar. Si llegas y agregas todo el líquido, se te va a pasar el punto de este batido y después no te va a servir. Y vas a tener que empezar a agregar mucha más harina, mucha más maicena. Entonces, vamos a tratar de no echarlo a perder desde el principio. Ahora, si te pasa, si te queda muy líquido, ya sabes que agregando harina y maicena vas a estar. Mira, mira cómo va cediendo. Mira, y ahora ya no es un gran grumo. Hay grumos más pequeñitos, pero se va soltando. Fundamental es la temperatura. Todo esto muy frío. Recuerda que, como te dije, el agua mineral estaba adentro del refrigerador. Entonces, está muy fría. Voy a agregar otro poquitito para volver a soltar. Pero si te das cuenta, va siendo muy poco. Mira, pasó de ser algo muy extraño en tiempo absolutamente real y sin cansancio, a ser algo más líquido. Como yo te decía que necesitaba que esto fuese muy frío, ¿sabes lo que voy a hacer para asegurarme? Agregar dos cubos de hielo. Mira, estos cubos de hielo, con la fricción, van a empezar a deshacerse y me van a ayudar a mantener esto aún más frío. Mira, mira la textura. Mira cómo corre. Mira, mira. ¿Te das cuenta que no llega y cae como el líquido? Tiene una pequeña densidad, una pequeña resistencia al movimiento. Tiene más bien un aspecto cremoso. Este es el punto que yo quiero. Estos dos cubitos de hielo están entregando temperatura. Danielito, mira, acércate por favor. Mira tú cómo tenemos que presentar esto. Mira la suavidad. Mira el color. Mira qué maravilla. El orégano, la sal. Esto ya tiene todo el sabor que necesito. Mientras, ¿qué voy a hacer? Preparar los vegetales. Entonces, si tal cual me lo voy a llevar al refrigerador, no al congelador, en el refrigerador, para que no pierda nada, nada, nada de temperatura. Después lo vamos a traer de nuevo y vamos a volver a mezclarlo para que estos hielitos se incorporen. Voy al refrigerador y vuelvo inmediatamente para que preparemos las verduras que luego vamos a embetunar para hacerlos fritos. Tengo acá una olla con agua hirviendo. Vamos a dejar esta tapita por acá y le vamos a agregar sal. Lo que vamos a hacer es darle un blanqueo. Blanquear es sumergir un producto en agua hirviendo por muy poco tiempo para modificar su textura, para hacerlo digerible. Y luego al sacarlo lo sumergimos en agua fría para detener su cocción. Eso va a hacer que este brócoli que es verde quede aún más verde. Mira, agua hirviendo con sal y vamos a colocar acá algunos de estos brócolis y al mismo tiempo voy a agregar algunas coliflores. Esto lo voy a cocinar por tan solo 3 minutos cronometrados. Mira qué maravilla. Y esto es lo que después vamos a cocinar en el batido y lo vamos a hacer frito. Mira qué lindo. De pronto nos queda brócoli, nos queda coliflor y no sabemos mucho qué hacer con ella. Bueno, aquí tenemos una tremenda alternativa para que adultos y niños, que son medios mañosos, que no les gusta comer mucho las verduras, se comiencen a familiarizar con ellas. Hay niños de verdad que no hay caso, no pueden comerlas y hasta grandes y después dicen no sé qué me pasó, nunca comí verduras. Y tienen problemas para ir al baño, están con muchos problemas digestivos y es precisamente por lo lejos que están de la fibra de estas verduras. Al cabo de 3 minutos las vamos a sacar. 3 minutos y nada más. Mira, y acá tengo el agua fría y la tengo con cubos de hielo, porque quiero modificar inmediatamente la temperatura. Con un espumadero, ¿cierto? Vamos a sacar estos productos de acá y los vamos a sumergir en este recipiente de agua fría con hielo. Estos productos nos van a quedar al dente absolutamente, es decir, blandos, pero con cierta resistencia a la mordida. Y van a quedar listos entonces para poderlos ir luego a freír. Voy a dejar esto por acá para no quemarme, voy a correr mi cocinilla. Mira, el hielo hace su trabajo. ¿Te acuerdas el color del brócoli en su estado fresco? Esto tú me lo has preguntado mucho. ¿Qué hacemos para que las verduras nos queden verdes, brillantes, casi que un color flúor? Mira, el brócoli en su estado natural. Mira, el brócoli cocido al dente con esta técnica donde blanqueamos, sumergimos en agua hirviendo con sal, un tiempo prudente para cada vegetal. En este caso, 3 a 4 minutos porque estamos hablando de lo mismo. Y luego enfriamos en agua fría con hielo, no bajo el chorro del agua. Mira cómo queda, una maravilla. Estos los vamos a dejar por acá. Y ahora te voy a enseñar a hacer algo maravilloso que te va a encantar. Vamos a sumar otro frito a esto que vamos a hacer. Mira, una berenjena. Si hago la berenjena sola, probablemente no te va a llamar mucho la atención. Mira, esta berenjena está lavada. Esta es una berenjena que no es como la negra tradicional que tú conoces, pero es exactamente el mismo producto. Mira, sacamos la base y vamos a hacer un corte sin llegar abajo de aproximadamente 2 milímetros. Y luego 2 milímetros más, pero llegando abajo. Cortamos un disco, pero que está unido. ¿Te das cuenta? Mira, lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, 2 milímetros sin llegar hasta abajo. Ahí, 2 milímetros más cortando hasta abajo. Otro disco completo. Voy a hacer lo mismo otra vez para enseñarte a hacer esto. Mira qué maravilla. Así de sí. Tenemos las berenjenas, que las vamos a poner acá. Y tenemos tomate. Un tomate pequeño de un diámetro similar al de la berenjena. Si es más grande, no importa. Mira lo que te voy a enseñar. Corta un pedacito de la punta del tomate y luego corta discos de tomate de aproximadamente 2 milímetros también. Mira lo que vamos a hacer. Tengo acá queso. Láminas de queso. Estas láminas de queso, yo las tuve en el frío un rato para que no estuviesen a temperatura ambiente y estuviesen medias apretaditas para yo poderle dar esta forma. Mira. Tomo la berenjena. Le coloco adentro una lámina de tomate y le voy a colocar adentro un trocito de este queso. Lo cierro y mira cómo queda. Como un sándwich de berenjena. ¿Quieres que lo hagamos de nuevo? Como esa berenjena es pequeña, vamos a tener que cortar la lámina de tomate. Abrimos esta berenjena que dejamos unida. Le colocamos un pedazo de tomate. Podemos colocar otro chiquito al medio. Y un trozo de queso. La cerramos y otra más. Mira qué maravilla. Esto probablemente no lo habías visto. Y te va a llamar mucho la atención cuando lo cocines porque es demasiado simple. Y olvídate el resultado final. Otra más. ¿Quieres que haga otra? Mira. Otro trozo de berenjena. Sin llegar hasta abajo. Dos milímetros y dos milímetros más separando. Fíjate que esta berenjena estaba tersa y brillante. Para esto no ocupes berenjenas viejas porque son muy amargas. Y tienes que hacer el proceso de desaguado y todo. Aquí no necesitamos nada. Cortamos otro disco de tomate de aproximadamente dos milímetros. Si el disco es muy grueso, no te compliques. Pártelo por la mitad o bien en cuartos. Vengo acá entonces. Colocamos el tomate. Colocamos el queso y la cerramos. Tenemos entonces nuestra coliflor, nuestro brócoli y nuestras berenjenas. Estas berenjenas las voy a condimentar un poquitito con sal. Voy a traer mi cocinilla con mi aceite, el batido y nos ponemos a hacer estos maravillosos fritos de vegetales que te van a encantar. Estamos listos. Estamos listos, tenemos todo ordenado. Las berenjenas. Las berenjenas, el brócoli, la coliflor cocida, nuestro batido, nuestro aceite caliente, un pañito para irte limpiando las manos. Y este recipiente que es muy importante. Cuando yo saco los fritos del aceite, no los pongo en papel. Si los colocamos en papel absorbente van a quedar nadando en aceite igual porque ese papel absorbente no tiene tanta capacidad de absorción. Una rejilla, si no tienes una rejilla como esta, una rejilla del horno. ¿Sabes cómo la han construido muchas personas que yo he conocido? Le han pedido a alguien ayuda para construir un cuadro de madera, un marco de madera. Y encima le colocan una malla de gallinero galvanizada. La clavan y les queda una rejilla maravillosa para comenzar a estilar. Lo importante es que lo puedas hacer. Si no tienes ni una, la rejilla del horno. Bien, pero nunca en papel absorbente. Mira, mira el punto de nuestro batido. Esto es súper importante. Danielito, mira, no es líquido, es cremoso. Se dio, los hielos se derritieron, está muy, muy, muy frío y eso es demasiado importante. Mira, no hay grumos, mira la cremosidad. Mira, te das cuenta que al moverlo, al hacer esto, quedan pequeños surcos hechos. Ahí ya te das cuenta entonces que estás listo. Este batido sirve para todo. Si en vez de sal lo hubiésemos agregado azúcar, podríamos en él hacer lo mismo, pero no con verduras, con frutas. Con plátanos, con piñas, con manzanas, con peras. Y hacemos fritos de fruta, que son una maravilla. Y después se bañan con miel y quedan deliciosos. Tenemos acá entonces nuestra coliflor y nuestro brócoli. Le vamos a agregar un poco de sal porque no queremos que queden desabridos. Mira, los paso por harina. Así. No lo puedes colocar húmedo en el batido porque de lo contrario el batido no se va a poder adherir. Lo paso por el batido con mucho cuidado. Dejo que el exceso de batido caiga. Y mientras eso pasa, mi aceite está a 180 grados Celsius. Más fuerte se quema por fuera el frito y por dentro queda absolutamente crudo. Y más bajo queda demasiado pasado en aceite. 180 grados. ¿Cómo se miden esos 180 grados? En todos los negocios donde venden equipamiento de cocina, venden unos termómetros de cocina para el aceite que son realmente maravillosos. Estamos friendo con mucha calma. Mira, ahora va adentro una coliflor. Ya no bota nada. Adentro, nadando en el aceite. Otro brócoli. Al batido. Y eso nada ahí. Tranquilamente. ¿Por qué chirrea? ¿Por qué hay humedad? Nada más que por eso. Con mucha calma. Despacito. Con el paño. Limpias tu mano. Y mira lo que te voy a mostrar ahora. Tengo mis discos. Para asegurarme que mi disco no se abra, con un palito mondadiente voy a atravesar el disco. Nada más. Y lo mismo. Lo paso un poco por harina y luego con ayuda del mismo palito lo paso por el batido. Todos lados. Completo uno, otro. Y dejo que el exceso del batido caiga. Mira, mira qué lindo. Y cuando estamos listos, nos vamos al aceite. Con palito y todo. Otro más. Acá. Otro palito. Otro más. Pasamos por harina. Así. Tal cual. Evitamos que quede tan húmedo. De esta manera. Y luego lo pasamos por el batido. Un lado. Otro lado. Mira qué maravilla. Ahí estamos. Me voy a lavar las manos. Y voy a venirte a mostrar cómo continuamos. No te vayas, por favor. Recuerda controlar en todo momento la temperatura del aceite. Cada cierto rato, trae tu cuchara espumadera y anda sacando estos trozos de batido que se van desprendiendo de los vegetales. Si no lo haces, esos trozos de batido se comienzan a quemar y tu aceite se comienza a ensuciar. Recuerda que para esto, fundamental, es que el aceite sea de un uso. Así nuestra fritura queda muy limpia. Esto se demora aproximadamente 8 minutos. Cuando tengamos todo frito, volvemos a la degustación. Estamos listos. Mira, un tercio de brócoli, un tercio de coliflor, una berenjena, medio tomate. Mira esto, qué lindo. Y lo mejor de todo es que este batido queda seco. Mira, Dani. Seco. Aquí no hay absorción de aceite. Mira, mira qué maravilla. Si los quieres dejar un poquitito más crocantes, dale más tiempo. Pero yo los hago un poquitito menos porque a mis hijos no les gustan tan crocantes. Y como esta es comida que yo les hago a ellos, de la que yo tampoco me libro porque me encanta, pienso en que a ellos les tiene que gustar. Mira qué lindo. Así lo sirvo yo. Una gran bandeja. Mira, el palito. Sácalo. Y listo. Y no pierde la forma. Sácaselos a todos. Uno, dos. A todas las berenjenas. Como estaba entero, no cuesta absolutamente nada sacarlo. ¿Cómo seguimos? Así. Y esto yo los llevo de picoteo a la mesa. O se los sirvo con alguna ensalada. Por ejemplo, ensalada de lechuga. Con cualquier otra cosa. Mira, voy a correr esto para acá. Y al final, un poco de sal. En este caso, un poquito de sal de mar con algunas especias en este molinillo, que la puedes colocar en un molinillo de pimienta. Y ya está listo. Mira esto. ¿Te gusta? Mira. Puro frito. Berenjena. Tomate. Hay queso entre medio. Hay coliflor. Mira qué lindo esto. Tomas una. Lo soplas. A mí me gusta con limón. A mis hijos les gusta con un poquitito de mayonesa. Puedes hacerlo con tabasco, alguna salsa de ají. Y luego... Te hablo luego. Espérenme. Dani, mira. Sopla, por favor. Te digo algo. Esto es delicioso. Y es una manera fabulosa de comer verduras. De empezar a contar una historia con respecto a la comida. A veces los niños son mañosos hasta su adultez. Porque nosotros no le contamos historias en relación a la comida. No los acercamos. Comer fritura una vez cada cierto tiempo no hace daño. El problema es cuando solo nos nutrimos de ellas. Anda comiendo de manera equilibrada. Entretenida. Haz que tu comida se vea bonita. Muchas gracias por ser parte de mi comunidad. Y voy a seguir cocinando hasta siempre para ti. Chao. Gracias por venir. Qué rico.